El ahorcamiento económico que tienen las familias inmigrantes aquí en el Estado, que muchos de ellos les pagan 7, 6 dólares, incluso los de los explotan. Con este primer paso al incremento del salario mínimo, las organizaciones esperan que siga aumentando hasta llegar a los 13 dólares en los próximos años, para cubrir todas las necesidades. Familias inmigrantes que mandan remesas a Guatemala, muchos de ellos viven hasta 6, 7 en un apartamento, entonces les va a ayudar un poco, pero la comunidad guatemalteca o los inmigrantes lo que hacen es trabajar en un trabajo y tener un part-time, como se dice aquí, o un medio tiempo en otro lugar para poder ajustar las necesidades. La explotación laboral podría incrementarse con el nuevo salario mínimo. De acuerdo con el comité, los migrantes pueden denunciar estas violaciones sin importar el estatus legal en Estados Unidos. Bueno, y nosotros a continuación también repasamos lo que está aconteciendo en el interior de nuestro país. Vamos a la provincia donde el frío, bueno, está provocando ya que muchos se teman por su salud. Vamos con Rubén. Así es María René, continuamos con más información departamental y ponemos en pantalla la portada del Quetzalteco. Encuentran cadáver de deportado, investigan caída de joven al barranco. Esta víctima vivió durante 8 años en Estados Unidos. También autovuelca en Salcajá, 8 integrantes de una familia resultan heridos. Un siglo de celebraciones, Manuel de Jesús de León nace un primero de enero, pero del año 1915 y está de celebración. Esa más información la puede encontrar en este matutino. Y en noticias que se originan también en Quetzaltenango, las bajas temperaturas continúan sorprendiendo a los habitantes del departamento Altense. Este fin de semana de nuevo se registraron las temperaturas más bajas. Los termómetros registraron datos de menos 3 grados y hasta menos 6 grados bajo cero en el altiplano del país. Las bajas temperaturas han afectado también a Sololá, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos, donde en la parte alta de Ixtahuacán se registraron temperaturas hasta los 6 grados bajo cero. Sin embargo, para esta y la próxima semana se espera un nuevo frente frío, por lo que las mediciones podrían caer de nuevo a registros bajo cero. De nuevo, las autoridades de salud y de meteorología hacen un llamado para resguardarse del frío, que afectará principalmente las madrugadas. Así que nosotros también aquí en Vía de la Mañana les hacemos un llamado para que tengan especial cuidado con los niños y con las personas de la tercera edad. Tenemos que continuar con más, unas 7 con 11 en Vía de la Mañana. Gracias, El Lorraine. Estaremos monitoreando entonces las condiciones del clima, también monitoreando lo que pasa a nivel internacional. Alejandro, nos cuenta. Tiempo real. Destacamos lo que a su vez destaca también el USA Today en esta jornada, y es que habla de la reanudación de las tareas de búsqueda de los cuerpos del avión de AirAsia, desaparecido hace una semana. Más de una semana después de que el avión de esta compañía se estrellara en el mar de Java, pues los equipos de rescate continúan este lunes la búsqueda de las cajas negras. Un equipo de buzos se encuentra preparado para sumergirse en las aguas del noreste del mar de Java, donde mediante radar se localizaron cinco grandes objetos, localizados a su vez a unos 30 metros de profundidad. Esto es lo que está destacando en esta jornada el USA Today, con este tema que ha causado muchísima atención de los medios de comunicación a nivel mundial. Ya empiezan a recuperarse cuerpos, pero ahora se está tratando de rescatar también las cajas negras para conocer con exactitud los motivos, las causas de este trágico accidente. Más noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. En Naciones Unidas, desde el bloqueo del plan de crear un Estado palestino independiente, ahora los miembros de Palestina presentaron un pedido oficial para adherirse a la Corte Penal Internacional en Naciones Unidas. El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansur, presentó este viernes en las Naciones Unidas la carta oficial con el pedido de adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional. Se supone que la admisión permitiría a los palestinos emprender acciones legales contra dirigentes israelíes por su conducta en diferentes guerras, como la de julio-agosto de 2014 en Gaza, e incluso por sus acciones como ocupantes. Además, las autoridades palestinas estudian también la posibilidad de su proyecto de resolución que fue rechazado el martes. En la pasada votación, la resolución solo consiguió sumar ocho votos, uno menos de los que necesitaba para ser aprobada. Pero desde el 1 de enero ha cambiado la composición del Consejo y han entrado cinco nuevos miembros no permanentes que tal vez podrían inclinar la balanza a su favor. Aunque Estados Unidos ya ha advertido que usará su derecho de veto para impedir la adopción de un texto que considera contraproductivo. Palestina, existe también repudio entre el asesinato de un joven palestino que murió en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, esta vez por los disparos de soldados egipcios desde el otro lado de la frontera. Familiares exigen justicia en este lugar. Decenas de personas asistieron al funeral de Saki Hopi de 17 años en la Franja de Gaza. El joven recibió un balazo en la espalda disparado por el ejército egipcio en la frontera entre los dos territorios. Hace unos días, Egipto anunció un refuerzo para evitar la infiltración de militantes desde el lado palestino. Esta es la única vía para salir de la Franja de Gaza que no está bajo el control de Israel. El Servicio de Seguridad Egipcio informó que el ejército disparó a los habitantes de Gaza que se habían infiltrado en la frontera con el enclave palestino. El movimiento islamista Hamas condenó la muerte de Saki y dijo que el ejército egipcio hizo un uso excesivo de la fuerza. Para hoy se espera que inicie el juicio contra el acusado de los ataques de la Maratón de Boston, Shokar Sarnaev, en un hecho que ocurrió, como sabemos, el 15 de abril de 2013. La selección del jurado en el caso de Sarnaev está programada. Para hoy, el tribunal tiene previsto encontrar entre más de mil personas a 12 jurados, titulares y seis suplentes. El juicio va a comenzar 18 meses después de que Sarnaev fuera acusado de matar a tres personas y a herir a 260 más con dos bombas de fabricación casera en la línea de la Popular Maratón de Boston. Sarnaev se enfrenta a la posibilidad de la ejecución si es declarado culpable en un juicio que se espera tenga una duración de tres meses. Noticias del Mundo en Viva la Mañana, son las 7 y cuarto ahora. Gracias Alejandra, a continuación también la información deportiva, nuevamente con Cristian. Continuamos compartiendo la agenda deportiva para este año. Pues sí, en este bloque tenemos que destacar la final de la Champions League que se va a realizar en Berlín, el inicio de esta Fórmula 1 también, que es un evento importante y el final de la Liga Española. Estos play-offs en la NBA, por supuesto, y también la Copa Americana. Son varios eventos que hay que destacar y tenemos esta agenda para que pongan mucha atención. El domingo 1 de febrero se disputará el Super Bowl 49 en Phoenix, Arizona, donde de nuevo se espera un rating fenomenal, además de un buen show de medio tiempo con Katy Perry. La sextagésima edición de la Champions proseguirá el 17 y 18 de febrero con algunos de los encuentros de ida de los octavos de final. En marzo iniciará la temporada 66 de la Fórmula 1, la cual contará con un gran premio más para llegar a 20. Veremos si ahora alguien puede luchar ante la hegemonía del 2014 que tuvo la escudería Mercedes. El 5 de abril, en un renovado Wrigley Field, iniciará la temporada regular de las grandes ligas. El 18 de abril, iniciarán los play-offs de la NBA, donde veremos si el regreso de LeBron James a los Cavaliers de Cleveland, al fin, le lleva un título a esta ciudad. El domingo 24 de mayo, finalizará la Liga Española, donde veremos si de nuevo esta liga, ahora tan seguida en Guatemala, de nuevo se define en la última jornada. Y si de nuevo, el Atlético de Madrid dará el gran campanazo, o si el Real Madrid o el Barcelona regresarán a la cima. Un día después, iniciará el segundo torneo grande del tenis en el 2014, en la Abierto de Francia, donde Rafa Nadal, nueve veces ganador del certamen, es el amo y señor de esta superficie. El sábado 6 de junio, en Berlín, se disputará la final de la Champions, donde veremos si llegan el Barcelona o el Real Madrid, para de nuevo enfrentar a dos equipos españoles. El 11 de junio, en Chile, iniciará la Copa América, donde ahora fueron invitados México y Jamaica, para disputar el torneo continental más importante del nuevo continente. El 19 de junio, iniciará Wimbledon, donde el año pasado ganó Novak Djokovic, al derrotar a Roger Federer en la final. Nos queda un bloque de información para seguir compartiendo estos eventos importantes que se esperan para este 2015, así que quédese por allí. Aquí nos quedaremos, gracias, Cris, compartiendo con todos ustedes, también compartiendo algo que nos hace sentir orgullosos de ser guatemaltecos, Lorraine. Así es, y como todos los días, hacemos un recorrido por lo más relevante, más importante, y lo que nos hace sentir más orgullosos de nuestra Guatemala, y el día de hoy conocemos Cerro El Baúl. Quetzaltenango brinda una gran gama de paisajes, gastronomía, costumbres y tradiciones a quien la visite. Forma parte de la identidad de la cultura de Occidente. En su territorio ofrece diversos destinos turísticos que son dignos de visitar, desde sus siete volcanes, las aguas termales, sus lagunas y parajes. Internamente a la ciudad donde se encuentra la cabecera se le conoce como Xela, una ciudad altense ofreciendo al visitante historia, arte y comercio. Desde el Valle de Quetzaltenango se puede visualizar un cerro en lo lejano, en dirección de la Iglesia del Espíritu Santo. Los parques municipales brindan espacios de recreación a las personas que viven en un determinado espacio, ideal para hacer un picnic, jugar un partido de fútbol, o bien disfrutar de la naturaleza y el panorama. Un lugar para ellos para disfrutar lo que se tiene. El Parque Municipal Cerro El Baúl fue declarado Parque Nacional en 1955. Es un domo de lava que domina en Valle de Quetzaltenango. Cubra el área de 240 kilómetros cuadrados y tiene una altura de 2.650 metros. Se encuentra clasificado como Orográfico, montaña con una altura superior a los 300 metros. En idioma quiché es conocido como Volcán de Tusa o Taltusa, pues su geografía se parece al agujero que hace este animal. Además es considerado como sitio arqueológico ya que se encontraron varias cabezas esculpidas en piedra pertenecientes a la cultura olmeca. El centro cuenta con una plaza central, Obelisco del Triunfo de la Revolución de 1871, donde destaca el monumento llamado Tigre, con 17 metros de altura, el cual fue realizado por el artista Rodolfo Gagliotti Torres. El Cerro El Baúl también es conocido como Tecún Humán, pues la escultura tiene similitud con el héroe nacional. Además, por la misma narración oral que se han vuelto leyendas, se menciona que ahí está enterrado el cuerpo del príncipe Quiché. Dentro de las anécdotas se menciona que este cerro guarda muchos misterios que forman parte de las viviendas y tradiciones de la población de Quetzaltenango. El Cerro El Baúl encierra numerables historias y atracciones de Quetzaltenango. Cuenta con áreas de juegos de pelota, ranchos para comer, descansar y con resbaladeros gigantes, bosques para hacer caminatas o bicicletas y un mirador desde el cual se puede apreciar toda la ciudad de Quetzaltenango. En la entrada del Cerro El Baúl se deben cancelar cinco quetzales por vehículo. El Cerro El Baúl se ubica al norte de la cabecera departamental y se puede llegar a la cumbre por medio de una carretera asfaltada de unos cuatro kilómetros que inicia en la colonia Molina, zona 5. Después del monumento a la marimba, se encuentra un rótulo a mano izquierda donde indica el acceso al Cerro El Baúl. Existen servicios que ofrecen tours al Cerro El Baúl, como la tranvía de Los Altos. Cerro El Baúl es un lugar que definitivamente debe visitar a su llegada a Quetzaltenango y forma parte de nuestras raíces vivas. Siete con veintidós, tenemos que continuar con muchísimo más en Vía de la Mañana. Continuamos con los espectáculos, así Alejandro nos cuenta entonces.